Otro día más de pesca, andamos otra vez acá en Útica, a ver qué agarramos hoy, vamos a ver si agarramos bagre, hoy venimos por bagre a ver si agarramos camarón, a ver qué cae. Acá andamos a ver qué nos sale el día de hoy, está bonito el día, hoy estamos abajo del río, pues a ver qué nos trae. Hoy cayó la primera, cayó la primera el día. La segunda, cayó la primera, cayó la primera, ¡qué haces! No, lo sé, no, lo sé, no cúmpeo. Vamos a ver el río. Más lejos, eh. Le va a sobrar, ajarlo, no tirarlo más lejos. Por eso tiene plomo, adelante, para que lo tire más lejos. Vaya, vaya. 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 Otro rome. Da. I predict, en la noche, la noche, la noche, la noche. Trabajo. Ya. Trabajamos. Trabajo. Trabajamos la tele. La madera. Vaya. Trabajo. Trabajamos. Trabajamos. Hacienda. ¡Gracias! 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 ¡Una belleza! ¡Otro mal! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video